No sé si ya lo sabrás Yo con vos te fuiste No sé para qué volviste Al base de tu hogar La naturaleza pues tú quisiste Y yo me quiero pasar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas quizás no existieron No sé por qué volviste Sabes que es mejor para mí No sé por qué volviste 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 Y yo me quiero pasar Y yo me quiero pasar Por qué volviste ¡Seúda!